Tú me preguntabas a los 15 años, ¿a qué te quieres dedicar? Y Eréndira de 15 años te decía, pues, ¿pa' qué, güey? Si yo no voy a llegar a los 18. Yo no sabía que también había como muchas cosas químicas sucediendo en mi cuerpo y en mi mente que no me permitían serlo. Yo a los 15 me vengo a vivir a México por todos estos problemas con los que iba cargando y que poco a poco, por haber decidido no escuchar mi cuerpo, por haber decidido caer en esta narrativa autodestructiva, había decidido no amarme, básicamente, ¿no? Y entender y escuchar lo que los demás decían de mí y tomarlo como mi verdad. Todos los diálogos internos que empezaron a suceder en mi cabeza de los 9, a los 15 años se apoderaron de mí hasta, yo creo que fue así, los 20, que fue cuando tomé la decisión de vivir la vida y de atreverme a ser feliz. Entonces, creo que en ese momento hay como mis momentos principales cuando decidí estar viva y cuando decidí que la vida la iba a vivir a mi manera. Que estos momentos oscuros no fueran cicatrices dolorosas, sino como que lograr esta alquimia bendita, devolverlas en aprendizaje y que eso me volviera la mejor persona. Ser actriz me salva la vida porque si no, no sabría qué hacer con todo lo que siento. No, no podría hacer nada más en mi vida. No hay nada en este mundo que yo podría hacer si no fuera actriz. La decisión más difícil y con más responsabilidad del mundo, más allá de decidir estar viva, es ser madre. Punto. No hay más. No es una decisión necesaria en la vida de una mujer para lograr el cambio, pero cuando sucede y cuando tú decides ser nombra, te revoluciona el universo. No hay marcha atrás. ¿Qué haces? ¿Lo escondes en el clóset? Pues no. Y ahora mi vida es una serie de decisiones constantes. ¿Cómo hablo? ¿Qué digo? Hoy en día, la decisión que me guía es ser brutalmente honesta conmigo, encontrar mi vulnerabilidad como una herramienta para hacer los cambios que quiero ver en mí. Eso hace que si algo me duele, lo digo. Si necesito ayuda, la pido. Si estoy triste, lo digo. Si estoy feliz, lo digo. Dejar de decir en un día con un corazón roto ¿Cómo te sientes, Erendira? Y decir me siento bien, estoy perfecta, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Carajo, no estoy bien. Estoy triste, me duele el corazón. Punto. Ya está. Soy una mujer en construcción. Y todos los días estoy tratando de tomar las mejores decisiones que puedo tomar para lograr construir una mujer con dignidad. Hola, soy Erendira Ibarra. Hoy decidí reconciliarme conmigo misma. ¿Y tú qué decides hoy? Gracias. 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 Gracias.